Hace unos meses Sebastián Rulli y como Angélico ayer gritaron su amor a los cuatro vientos y pusieron con esto fin a los rumores que señalaban que ellos dos estaban en una relación sentimental y es en una entrevista para un programa de Univision el espacio que eligieron para narrar su hermosa historia de amor la pareja tomada de la mano y con una sonrisa en el rostro compartieron frente a la cámara que fue cuando terminaron las grabaciones de lo que la vida me robó misma en la que nuevamente compartieron créditos cuando se empezaron a extrañar pues sintieron la distancia cuando estuvimos chance de estar solos cada quien soltero pues existió esa complicidad de tener un poco más de relajación a la hora de platicar yo creo que lo nuestro se dio cuando nos extrañábamos cuando nos dejamos de ver por su parte Angélico muy tierna expresó que cuando se enteró que estaba enamorada de Rulli fue teniéndolo en FaceTime, él estaba en España, yo estaba en Francia y yo decía quiero estar con él todo el tiempo sin embargo los actores dejaron en claro que tras los comentarios que aseguraban ya eran pareja desde hace tiempo esto era falso y aseguraron que solo eran amigos, cuando los medios empezaron a presionar realmente lo que opine la gente tanto a mi como a ella no es lo que nos cambia la vida no se podía aceptar algo que no era ni explicar algo que no tenía lógica entre nosotros ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha ahí te puedes suscribir, es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos Adiós